Ante el Pleno del Consejo Municipal de Osorno, la Seremia del Deporte en la Región de los Lagos, Carolina Urrutia expuso un detallado informe respecto de lo que serán los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, donde deportistas de la región nos representarán. Así lo señaló la autoridad de gobierno, quien agregó que la instancia tuvo como objetivo acercar a la Región de los Lagos y cada una de sus comunas a este importante evento, existiendo de ello la posibilidad de poder llevar a algunos niños y niñas a observar las competencias. Efectivamente, hoy día hicimos una presentación para el Consejo, en donde buscamos de qué forma podemos hacer llegar a la región a estos Juegos, a este tremendo evento. Hay que considerar que hay que hacer un trabajo en conjunto, en donde nosotros como Ministerio estamos aportando con las entradas para que puedan asistir estos niños. Debe haber una gestión de por medio de parte, en este caso, de la Alcaldía del municipio. Por lo tanto, ellos quedaron de acuerdo en que van a gestionar, van a ver cuáles son los niños que van a asistir, niños y niñas, es en etapa escolar. Hay que considerar también que sean íconos de la ciudad, que tengan competencias o que hayan... Bueno, ellos van a tener que definir de qué forma van a identificarlos, pero la idea en sí es que nosotros como región tengamos participación, asistencia a este evento. Urrutia señaló que esta es una oportunidad importante para los niños y niñas que puedan estar presentes observando estos importantes juegos que se realizarán en nuestro país, como una forma latente de impulsar el deporte. Sí, la idea siempre es que estén relacionados con el deporte. Hay que ver esto como una oportunidad de impulso para incentivar a que los niños y niñas puedan tener la posibilidad de a futuro querer competir, querer estar en este alto rendimiento. Y qué mejor que vivirlo en nuestro país. Hay que tener en cuenta que esto cada cuatro años se realiza, pero no necesariamente en nuestro país. Por lo tanto, es una posibilidad que hay que aprovechar y de qué mejor forma que llevando a nuestros niños y que puedan participar. Esto se va a realizar en cuatro regiones, en donde van a estar estos diferentes deportes y disciplinas. Así que hay que aprovecharlo. Son 17 días de competencia en los Panamericanos, son 10 días en los Panamericanos en octubre y noviembre. Así que hay que aprovechar. Por su parte, el alcalde Meteorio Carrillo valoró la presencia de la Seremia del Deporte Carolina Urrutia en la sesión del Consejo Municipal, con la idea de participar de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, una propuesta que señaló será evaluada, ya que también debe considerarse el traslado y la estadía de quienes pudieran participar. Bueno, sí, mira, ha sido muy importante tener la presencia de la Seremia de Deportes Carolina Urrutia, que nos vino a hacer una invitación al municipio de Osorno para poder participar en los Juegos Panamericanos y para paraamericanos, que se van a desarrollar entre octubre y noviembre en la región metropolitana y específicamente en la ciudad de Santiago. La verdad es que es una propuesta que tenemos que evaluarla porque es cierto, hay invitaciones gratuitas para los municipios, pero tenemos que ver el traslado y la estadía en Santiago, por lo tanto tenemos que definir cuántos jóvenes podemos llevar y por cuántos días. Es un tema que vamos a evaluar con el DAE para ver esta situación. Nosotros tenemos jóvenes que estuvieron participando para clasificar a estos juegos, no lo lograron porque a algunos les faltaron algunos puntos para la marca que necesitaban para poder participar. Por lo tanto vamos a partir por aquellos jóvenes que estuvieron en este proceso y no lograron su clasificación, pero sí tienen una motivación, sí tienen una esperanza de alguna vez poder participar en un evento de esta embarcadura que se repite cada cierta cantidad de años, por lo tanto es muy importante este evento deportivo. El jefe comunal señaló que también se estudiará la posibilidad de poder llevar alumnos de establecimientos municipales que tengan actitudes deportivas en alguna disciplina. Y también vamos a ver la posibilidad de poder llevar uno o dos alumnos por establecimiento nuestro que tengan actitudes deportivas en alguna disciplina. Queremos con esto motivar ya el deporte más aún en nuestra comuna, y así que hemos aceptado esa invitación, nosotros vamos a evaluar, tenemos un plazo prudente de aquí a fin de mes para informar al Ministerio del Deporte quiénes y cuántos irían y quiénes serían las personas que asistirían. Se espera que durante el mes de mayo se defina el número de posibles jóvenes que puedan asistir a este importante evento deportivo, y en el mes de junio definir los nombres para que puedan ser parte de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!